A menudo se recuerda aquella frase mítica de Borges Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca Y en Sanse hay varios refugios paradisiacos Templos del saber como las bibliotecas Marcosana, Claudio Rodríguez y Plaza de la Iglesia Que el pasado lunes 24 de octubre estuvieron de celebración con Cuentacuentos y Cineforum Dado que esta fecha conmemora el Día de las Bibliotecas Pues mira, lo que vamos a hacer sobre todo es brindar la oportunidad Como no, que las historias salgan de los libros y empiecen a llegar a los oídos de todos aquellos que vengan aquí a recibirlas Entonces la mejor manera de celebrar el Día de las Bibliotecas es contando una historia O contando varias en este caso Y vamos a contar, esos monstruos nos hacen reír Sí, las bibliotecas ofrecen una agenda completa para no solo disfrutar de los libros Sino también de diferentes actividades Así se vio en Sanse Donde Ñas Teatro brindó el espectáculo familiar de Cuentacuentos Esos monstruos me hacen reír En la biblioteca Marcosana Bueno, la narración oral es que es lo que no hay que perder Porque sobre todo es la escucha Estamos bombardeados de imágenes constantemente Entonces lo bonito que es recuperar también ese momento de calma, de sosiego, de escucha Y el intentar que con la palabra podamos volar con la imaginación Eso siempre ha existido y nunca se debe perder Y la biblioteca Claudio Rodríguez acogió el cineforum con la película Balzac y la joven costurera china 24 de octubre, Día de la Biblioteca Un homenaje también al valor inconmensurable del paraíso de Borges Que es el paraíso de todo el mundo ¡Gracias por ver el video!